Santiago del Estero tiene un lugar donde dialogan los saberes, donde distintas generaciones se han formado con visión de futuro. Santiago tiene su universidad pública gratuita e inclusiva y estamos celebrando su historia, la historia de estudiantes, docentes y profesionales que se formaron en nuestras aulas. La UNCE cumple 50 años de saberes que transforman. Yo camino los 50 años de la UNCE siendo becaria doctoral de CONICET. Este espacio me brinda la posibilidad de trabajar con una problemática que afecta a emprendedores regionales que se dedican a comercializar productos derivados de la alga yoba, debido a que hay insectos que se alimentan de las semillas de este fruto, generando grandes pérdidas económicas. El camino de la UNCE también es mío porque me acompaña y me abre posibilidades científicas para buscar alternativas para el manejo integrado de plagas. También destaco la importancia de la divulgación del conocimiento científico y el mayor que tenemos en este proceso. Yo camino a los 50 años de la UNCE con la certeza de que mi formación en las ciencias ambientales puede dar respuestas a las problemáticas que nos están afectando. Pero no camino sola, con otros compañeros y compañeras apostamos a la formación integral generando actividades y proponiendo iniciativas para que nuestro paso por la UNCE sea mucho más amigable. Queremos que cada vez seamos más los que permanecemos y nos egresamos de la universidad pública. La universidad forma líderes para devolver a la sociedad su contribución a la formación superior. Desde la Comisión de Discapacidad de nuestra universidad, estamos transitando los 50 años de la UNCE como vida institucional. Y el primer gran objetivo que tiene nuestra comisión es brindar apoyo a los estudiantes con discapacidad o ajustes razonables en lo que tiene que ver en lo pedagógico, siempre y cuando el estudiante los requiera. Desde la Comisión de Discapacidad incorporamos la temática desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo camino a los 50 años de la UNCE como trabajador no docente y capacitándome a través de la licenciatura en gestión universitaria. Los trabajadores y trabajadoras de esta universidad defendemos la educación de calidad y asumimos el compromiso de capacitarnos para desarrollarnos de manera eficaz en nuestros puestos de trabajo, con responsabilidad social y ética profesional. Yo camino a los 50 años de la UNCE y durante estos años he podido crear grandes vínculos con mis compañeros, en gran parte por mi rol como ayudante de cátedra, un espacio brindado por la universidad. Y gracias a mis profesores que me han incluido en diversos proyectos de investigación, me han ayudado desarrollar mi crecer para poder usar esos conocimientos en un impacto positivo en la vida de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.